¿Qué es el reporte anual de infraestructura y seguridad que publicamos cada año en Arbor Networks? ¿Qué es el tiempo de respuesta? ¿Qué es lo que estamos haciendo a nivel mundial con la parte de respuesta a incidentes relacionados sobre todo a estos ataques que tienen que ver con la afectación de la disponibilidad? Y pues vamos a seguir esta agenda muy breve, básicos de ataques de negación de servicio, probablemente todos sepamos que es un ataque de servicio, vamos a replantear algunos puntos. Es un ataque de servicio, un ataque de negación de servicio en imágenes, que puede ser, ustedes me pueden decir que es saturar la capacidad de la infraestructura de red, probablemente es cierto, es un tipo de ataque que se conoce como volumétrico, que es un ataque volumétrico de negación de servicio, es cuando recibo, si tengo un giga por ejemplo de acceso a internet y recibo un ataque de un giga o más, eso es un ataque volumétrico, cuando me están inundando completamente la infraestructura y básicamente me dejan sin la capacidad de intercambio de información hacia el exterior. También puede considerarse como un ataque sobre la infraestructura subyacente, en donde se pueden ver tranquilamente afectados, por ejemplo, infraestructura de redes, infraestructura de seguridad, causando daño colateral, ese es un punto bien importante que en ocasiones no nos preguntamos, no nos cuestionamos qué es daño colateral en términos de afectación de la disponibilidad. Bueno, pues daño colateral consiste en todos los resultados indirectos de un ataque de negación de servicio, que como repito, a veces no consideramos. Pensemos que hoy en día toda la infraestructura por lo regular, los data centers, cómputo en la nube, están compartiendo recursos. El daño colateral se puede ver reflejado, por ejemplo, en lentitud, en las conexiones, en la incapacidad de generar nuevas peticiones, generar nuevas llamadas, hasta una irrupción misma o problemas de resolución. Imagínense un ataque dirigido hacia los DNS que cause la imposibilidad de que se puedan acceder a ciertos servicios. Eso podría ser considerado un daño colateral. No se está atacando una víctima en particular, pero el resultado de ese ataque indirecto es un daño colateral que es tan dañino como el ataque de negación de servicio mismo. Sin tomar en cuenta o sin considerar ninguno u otro ataque que puede ser volumétrico o aplicativo, el resultado inherente o lo que busca un ataque que afecta a los servicios es eso, básicamente afectar la disponibilidad evitando que usuarios legítimos puedan acceder a estos servicios. Si queremos hablar, por ejemplo, de una definición un poco más técnica, pues son todos aquellos intentos de consumir los recursos finitos de un servicio, de una red, de una infraestructura, valiéndose de vulnerabilidades en el software, aprovechándose, por ejemplo, de las capacidades de la red o del mal diseño, arquitectura. Básicamente podemos considerar que eso es una definición de un ataque de negación de servicio. ¿Por qué es importante hablar de botnets? Porque básicamente son lo que le ponen la D de distribuido, se requiere una gran cantidad de dispositivos para lanzar un ataque al unísono al mismo tiempo, todo esto es controlado por un servidor de comando y control, que básicamente lo que hace es mantener, como su nombre lo dice, controlado ese grupo de bots o zombies, que como se conocen, y actualizarlo, que es una pieza de software más, proporcionar extensibilidad, técnicas anti-malware para que sea difícil de detectar, pero aquí lo importante es que es controlado por un botmaster. Cuando ese botmaster decide lanzar un comando para generar un ataque, todos estos bots o todos estos zombies generan intentos de conexión sobre la víctima. Entonces es importante, porque siempre hablamos de una convergencia entre los ataques de negación de servicios distribuidos y las botnets. ¿Qué es la superficie de ataque? La superficie de ataque es la porción o parte de la infraestructura que es vulnerable a un ataque de negación de servicio. Puede ser la aplicación, puede ser un servicio, pueden ser los protocolos, puede ser la infraestructura de seguridad, el enlace, la red misma, y los ataques de negación de servicios, por lo regular, se estructuran exprofesos para atacar una parte, una porción de esa infraestructura, de tal manera que puedan irrumpir y causar un daño importante, un daño colateral, como ya lo vimos. Por lo regular, los atacantes siempre encuentran el punto más vulnerable. Si un ataque volumétrico no es efectivo, bueno, un ataque aplicativo probablemente lo sea, explotando una vulnerabilidad particular del software. ¿Por qué es importante hablar de ataques de negación de servicio? Bueno, porque de los últimos dos meses, cuatro de las seis amenazas más populares tienen que ver con este tipo de amenazas, y en los próximos doce meses serán en el top four, básicamente todo lo que tiene que ver con negación de servicio. Entonces, es algo que está sucediendo, es efectivo y es popular. ¿Por qué? Porque es muy efectivo, porque es muy fácil ejecutar este tipo de amenazas. A diferencia de otro tipo de ataques que tienen que ver con la afectación de la integridad o la confidencialidad de la información, los ataques de disponibilidad se perciben inmediatamente, causan bastante, bastante daño, ¿no? En cuestiones publicitarias, en cuestión de imagen, y es algo que inmediatamente surge a la luz, ¿no? Periodicazos, afectación a la reputación, entonces son temas importantes que debemos de considerar. ¿De dónde estamos obteniendo estos datos o los datos que vamos a estar presentando? Básicamente estamos obteniéndolos de lo que es una encuesta que como árbol ejecutamos año con año, 114 encuestados, 132 preguntas de opción múltiple y otras tantas libres, para quitarle un poco la inflexibilidad al reporte. Y los datos de Latinoamérica los estamos obteniendo del Atlas, que es un sistema de inteligencia, básicamente obtenemos datos de nuestros clientes y estamos de manera correlacionando. Ustedes pueden acceder, por ejemplo, al Atlas de Arbor Networks, y van a ver rápidamente ahí un conjunto de datos que están públicos, otros requieren cierto tipo de acceso. El reporte anual, básicamente, ¿quién es el que lo contesta? Lo contesta el público, la audiencia en general son gente de infraestructura de redes, de seguridad, managers, directores operativos, en donde 54% de los encuestados son proveedores de servicio, 42% también proporcionan servicios de seguridad. Entonces hace mucho sentido este tipo de datos, este tipo de tendencias que vamos a estar mostrando hoy en día. En general podemos resumir que los principales hallazgos, o de lo que vamos a estar hablando, pues sobre todo la motivación que hay detrás de las amenazas de negación de servicio, la norma o la tendencia al incremento en el volumen de los ataques de negación de servicio, 10 gigas, por ejemplo, se hace hoy en día prácticamente una norma, o se ha venido incrementando. Vamos a hablar de los primeros ataques que ha habido sobre IPv6, pocos de ellos, pero son la primera vez que los reportamos on the wild, entonces también es un dato interesante. Vamos a ver cómo han ido evolucionando estos tipos de ataques a capas aplicativas también, ciertas tendencias sobre HTTP principalmente, la falta de certeza o de certidumbre sobre el monitoreo en redes móviles, y finalmente vamos a recapitular un poco con las técnicas defensivas que hemos usado hoy en día, como firewalls, balanceadores, IPS, y por qué se están quedando cortos en las contramedidas para mitigar este tipo de amenazas. La frecuencia de ataques es bien importante, 91% de nuestros encuestados han reportado al menos un ataque de negación de servicio en un mes, y 44% de ellos casi 10 o más ataques de negación de servicio, entonces algo que es popular, que es algo que va a la alza, si lo comparamos con el 2010, que solamente 35% de nuestros encuestados reportaban, por ejemplo, 10 o más ataques de negación de servicio, o sea, lo que está sucediendo, que es frecuente, que está hoy en día en todos los medios, como lo hemos notado. De las principales motivaciones podríamos hablar de tres fundamentales, que tienen que ver con protesta política, social, básicamente ideología, el factor anónimo, no lo podemos quitar de encima, no podemos dejar de hablar de ellos porque están generando movimiento, están generando ciertos cambios, podemos estar a favor o en contra de las formas que están siguiendo, pero es algo que está sucediendo, y por qué se ha popularizado tanto esto, de un par de años a la fecha, al menos en Latinoamérica, pues básicamente porque el modus operandi que están siguiendo, ellos te avisan que te van a atacar, son realmente efectivos, son efectivos, si hablamos en porcentaje de la afectación que están causando, y eso genera una postura de refuerzo ante los medios, entonces es una moneda de cambio, un denominador de cambio que está sucediendo, y que no va a parar, es algo constante. También podemos hablar de vandalismo, nilismo, que atacan por irrumpir, ¿por qué? ¿Por qué atacan? Porque pueden, porque es muy trivial ejecutar este tipo de amenazas, no se requiere gran tecnicismo, hay una gran cantidad de amenazas hoy en día, o de herramientas que simplemente podemos descargar, y empezar a utilizar, lo vemos frecuentemente, por ejemplo, en inundaciones al puerto 80 o DP, entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando ahí? Simplemente es gente que baja una herramienta, que se monta, utilizando cualquier tipo de herramienta que está pública, y empieza a inundar, saturar, causar y afectar, ¿por qué? Porque pueden, porque es fácil, porque es trivial. Y también estamos hablando de una gran tendencia del cibercrimen, ¿qué es un cibercriminal? Es un individuo que explota a otros individuos, organizaciones, naciones, con la finalidad de lucro, para extorsionar, para probar capacidades, hoy en día, si hacen una búsqueda tan simple en Google, van a encontrar, por ejemplo, servicios profesionales, de D2, que pueden rentar por dos dólares, una hora, por ejemplo, que prácticamente pueden irrumpir cualquier servicio. Entonces, es algo que está generalizándose, y estas son las principales motivaciones que hay detrás de estas amenazas. Los ataques han ido incrementándose. El ataque más grande que reportamos este año es de 60 gigas, a diferencia del año anterior, 2010, cuando fue el ataque máximo reportado en nuestra encuesta, fue de 100 gigas. Sin embargo, piensen ustedes, un ataque de 60 gigas, puede poner prácticamente de rodillas a prácticamente cualquier operador en la región. Entonces, hay que ver y hay que pensar, qué tan listos, qué tan preparados estamos para este tipo de amenazas. 13% de nuestros encuestados, reportaron ataques superiores a 10 gigas, 10 gigas o superiores, y 40% están reportando ataques superiores a un giga. Muy diferente de lo que vamos a notar con las gráficas y tendencias que estamos viendo en Latinoamérica. El ataque más grande en cuestión de paquetes por segundo es de 35 millones. Entonces, también varía mucho con lo que estamos viendo en la región, pero va a haber datos importantes e interesantes a continuación. Esto es el ataque más grande que vimos en cuestión de bits por segundo, se registró en Brasil, 10.4 gigas. Si lo comparamos, por ejemplo, con las estadísticas mundiales, probablemente esté un poco abajo, pero bueno, es una métrica que obtuvimos de Atlas, el sistema de inteligencia que les comentaba. Y aquí les sigue por ahí, está Argentina, está Perú, está Costa Rica, está Paraguay. Básicamente, lo que estamos notando es que nuestros ataques máximos son el promedio que estamos viendo a nivel mundial. El 40% de nuestros encuestados reportaron un promedio de un giga. Aquí estamos viendo que los topes máximos en países como los que acabo de mencionar, están más o menos en ese promedio, pero son sus máximos. Lo mismo sucede, por ejemplo, esta gráfica es bien interesante, porque parece que de salto, estamos hablando de que Perú, Uruguay, básicamente tienen un promedio bastante alto de un giga de los ataques, realmente es la cantidad de ataques que estamos aquí cuantificando. Mientras que en Brasil se está llevando prácticamente casi el 70% de las amenazas de disponibilidad que estamos viendo en la región, su porcentaje ya en relación con estos datos, pues decrece bastante en comparación con otro tipo de países en donde simplemente ha habido ataques grandes, pero también no son tan continuos como en otro, como por ejemplo lo que estamos viendo en Brasil. Entonces, por eso los porcentajes se denotan de esta manera, y hay que entender estas gráficas y estos datos de manera inteligente. El ataque mayor en paquetes por segundo igual, Brasil 10.8 millones de paquetes por segundo, y si lo comparamos con el mayor ataque a nivel mundial, bueno, pues ahí anda casi dos tercios por abajo. Y resaltan también, por ejemplo, Argentina, Paraguay, Perú, en cuestión de paquetes por segundo. Y los promedios sucede exactamente lo mismo, hay que considerar mucho la cantidad de amenazas que están viendo y que se están llevando, y que estamos reportando, que están sucediendo en Brasil. 2.600, por ejemplo, 2.600 aproximadamente ataques fueron de este año, y de esos Brasil tiene un tanto, muy cercano o más al 70%. Los ataques en capas aplicativas, pues han ido evolucionando, ataques multivector, básicamente quien se lleva todas las palmas, HTTP, con 87% de estas amenazas. ¿Por qué? Pues porque toda la tendencia está yendo para allá, cómputo en la nube, hoy en día cuál es el cliente más popular o que utilizamos para conectarnos de cualquier lado, que ha hecho básicamente de este protocolo completamente ubicuo, que es HTTP. HTTP, todo el mundo nos conectamos utilizando un navegador, es un protocolo orientado a conexión, bueno, a través de TCP, y es por esto que realmente está ocupando unos altos porcentajes en cuestiones de amenazas que tienen que ver con negación de servicio. En la región que estamos viendo es algo muy similar, los ataques, por ejemplo, de negación de servicio que podemos ver en capas aplicativas, pues tienen mucho que ver con ataques sobre DNS, sobre puerto 80. Si quitamos, por ejemplo, la barra del PAI completamente en azul, que son una gran cantidad de puertos, los ataques básicamente de mayor cantidad, estamos hablando de HTTP y DNS, muy similar a lo que estamos viendo con el reporte anual de nuestros encuestados. Y de estos ataques, por ejemplo, sobre HTTP, ¿cuáles son los más populares? Ataques de inundación, utilizando GET, POST, pero también ataques de conexiones lentas, como SLOWLORIES, SLOWPOST, ya lo comentaban en la plática de lunes, mi amigo Leo Cerodio, respecto a este tipo de amenazas en las cuales el atacante va generando conexiones lentas, va pasando un byte, un byte para mantener la persistencia de la conexión y consumir los recursos en el servidor. Probablemente ni siquiera estén utilizando ningún tipo de anomalía, pero sí la intención, es ese tipo de amenazas que son difíciles de mitigar. Mantienen esas conexiones abiertas y van generando nuevas y nuevas conexiones y cuando nos damos cuenta, realmente el servidor ya está prácticamente por colapsar. Entonces, son otro tipo de técnicas que se están utilizando y que estamos viendo hoy en día en el campo. Ataques en el datacenter, es bien interesante porque aquí, por ejemplo, comparado al año anterior, decrementaron un poco los ataques, 56% de los encuestados respondieron que sí ven ataques de negación de servicio, pero un decremento notable. Sin embargo, 25% de ellos, 25% de nuestros encuestados, notaron ataques que exceden las capacidades del datacenter, ataques volumétricos, que básicamente irrumpen completamente los servicios, de todos los servicios que están detrás de ese tipo de centros de datos. Hoy en día con las tendencias, como lo comentaba, de cómputo en la nube, que están compartiendo recursos, bueno, pues es un poco de tomar cuidado y precaución. Ese tema a veces resulta un poco controvertido, pero es bien importante que entendamos el uso de técnicas de mitigación tradicionales como firewalls, IPSs, balanceadores. ¿Por qué se están quedando cortas? ¿Por qué no están alcanzando a mitigar este tipo de amenazas? Porque por arquitectura inherente este tipo de plataformas mantienen el estado de la conexión, entonces son susceptibles de que se inunden y pueden pasar dos cosas. Una es que se ponen en un modo como de autoprotección, dejando pasar básicamente los ataques para no irrumpir la red, formando parte del… siendo un punto de menor resistencia básicamente ante los ataques, o tiran paquetes, se saturan, colapsan y forman parte del problema más que de la solución. Y también podemos considerar, porque debemos de entender muy bien que hay ataques de negación de servicio que porque suene contradictorio no son conexiones o tráfico anómalo per se, la anomalía se la da la intención. Pensemos, por ejemplo, en un servidor web que está albergando documentos relativamente pesados, documento, un PDF, por ejemplo, y que lo descargan, que hay malicia ahí, no hay ningún tipo de malicia. La malicia se la da el atacante cuando empieza a descargar 10.000 de esos documentos en un segundo, en menos de un minuto, y empieza a generar mucho daño colateral, inundar las conexiones, el enlace, hasta que colapsa. Entonces, cuando estamos hablando de técnicas de mitigación, por ejemplo, con base en firmas, pues básicamente detectan ese grupo, ese set, ese conjunto de firmas que tiene, de conocimiento. Pero este tipo de amenazas, que si lo describimos de esta manera, ni siquiera son amenazas, sino la intención es lo que lo hacen, pues resultan, colapsan, ni siquiera pueden mitigar o ver ese tipo de ataques. Este es un tema bien, bien, bien interesante, que vale la pena, quizá al final, discutir un poco. 70% de nuestros encuestados reportan que no ensayan, no practican todos sus procedimientos o técnicas que tienen de respuesta a incidentes. Entonces, hay un dicho que a mí me gusta mucho, que dice, train hard, fight easy. Y estamos aprendiendo durante el combate, porque defender también es combatir. Y cuando estamos defendiendo, básicamente estamos entrando a ciegas, porque no hemos ensayado, no hemos practicado todo ese tipo de respuestas y procedimientos. Y la verdad que es como cuando vamos a jugar un partido de fútbol, tenemos que entrenar muy fuerte para poder ir y dar buenos resultados. Es exactamente lo mismo. De nada sirve tener procedimientos, de nada sirve contratar recursos, de nada sirve tener herramientas. si no estamos ensayando constantemente este tipo de técnicas que nos dé un cierto nivel de expertise para poder resolver de manera rápida. Este es otro dato importante. ¿Cuántas de las organizaciones tienen un CERT o equipo de respuesta a incidentes? 60% no tienen. Es increíble hoy en día que en el 2012, con la sofisticación y la cantidad de amenazas que estamos viendo, sigamos sin tener un equipo de respuesta a incidentes de seguridad. Asumiendo que porque tenemos herramientas, que porque tenemos personal nada nos va a pasar. Entonces, son cuestiones bien interesantes. 66% también de nuestros encuestados respondieron que colaboran con CERTs nacionales, gubernamentales y los que no respondieron básicamente pues argumentan que no es por cuestiones de tiempo, no es su trabajo, no es su región o no le ven un valor agregado. Y a todos ustedes que tienen equipos de respuesta a incidentes valdría la pena preguntarse por qué creen que, por qué será que a la gente no está viendo un valor real sobre este tipo de equipos de respuesta a incidentes. ¿Qué estaremos dejando de hacer o qué tendremos que hacer para mejorar esto en un futuro? Y que básicamente los usuarios le vean un valor importante para apoyarse y complementar en sus técnicas de mitigación. Dentro de, podemos hablar de servicios móviles, 95% de nuestros encuestados, bueno, comentan que utilizan redes 3G y ha habido un incremento año con año del 18% en tecnología 4G, básicamente con LTE, llegando hasta un 29% este año. La mitad, un poquito más de nuestros encuestados, planean plantar redes 4G en 2012 y 2013, básicamente. Y de los ataques importantes que podemos mencionar sobre este tipo de servicios móviles, están todos estos ataques en capas aplicativas, pero aquí hay dos puntos importantes que debemos de considerar. Uno, resalta que HTTP no es uno de los principales protocolos atacados y comparte tal cual con DNS, con SMTP, con VOS y con otro tipo de protocolos, eso es notable. Y la otra mitad comenta que no están viendo ataques sobre la infraestructura de servicios móviles, lo cual nos hace creer que no es que no haya ataques, simplemente está viendo carencia de visibilidad, no tenemos forma o no tienen forma de detectar, mucho menos de mitigar y hacer un traceback de este tipo de amenazas y ataques, pero que seguramente con la expansión y la adopción de este tipo de tecnologías, se irán propiamente también adquiriendo y utilizando mayores técnicas de visibilidad para este tipo de servicios. Sobre IPv6 que podemos decir, dos tercios de nuestros encuestados están utilizando IPv6, sin embargo, de esos dos tercios, el 70% lo está utilizando para direccionamiento interno y solo un 9% de esos servicios para los abonados, para sus clientes, lo cual es un número, es una adopción todavía considerablemente baja, hay, como podemos ver en las gráficas, tendencias de que esto va a ir a la alza, se va a ir implantando cada vez más y este año, 4% de nuestros encuestados comentaron ataques ya sobre IPv6, sobre protocolo IPv6. la reflexión que nos deja aquí es que los atacantes no están viendo hoy en día un valor real para lanzarse, atacar, investigar, invertir recursos en este tipo de protocolo aún, todavía por la falta de adopción que hay en la industria, que seguramente al paso del tiempo estaremos viendo una gran cantidad de amenazas también sobre este protocolo. de DNS es interesante cómo va rindiendo frutos, 87% de nuestros encuestados proporcionan servicios de DNS y 77% de ellos tienen un grupo especializado en proteger este servicio, sin embargo seguimos viendo ataques importantes, ataques por ejemplo de intento de paquetes mal formados, 4.4 millones de paquetes por segundo, hemos visto un 20% o nuestros encuestados así lo reflejan, un 20% de ataques sobre los servidores, sobre los resolvers, un 24% sobre los servidores autoritativos y sólo un 15% de envenenamientos de caché, pero hay uno que se lleva las palmas que es ataques de amplificación reflexivo, este año el ataque mayor, el que comentábamos, 60 gigas, fue básicamente un ataque de amplificación reflexivo sobre DNS, entonces es bien interesante este tipo de datos. otro punto importante es que los DNS se siguen utilizando como trampolín para atacar a otros, ¿por qué? por fallas en la configuración, ¿por qué no aplicamos buenas políticas anti-spoofing como carriers? Entonces siguen siendo en gran medida un trampolín para buscar afectar a otro tipo de servicios. que no aplicamos de servicios.